Gracias al trabajo que hemos realizado juntos, los tamaulipecos y el Gobierno del Estado, en los últimos cinco años, Tamaulipas crece. En Tampico, para mejorar la movilidad vehicular, disminuir los tiempos de traslado vial y mejorar la imagen urbana en el puerto, construimos el paso inferior vehicular en la Avenida Hidalgo con Calzada San Pedro. Otra obra no menos importante fue la construcción del Mercado Municipal de Tampico, un lugar emblemático en la zona, el mejor y más bonito mercado del norte del país. Y para seguir impulsando el turismo, construimos el Museo del Niño Barco, primer museo de este tipo en Tamaulipas, un espacio didáctico, cultural, destinado para niñas y niños y adolescentes. Parte de nuestra identidad y orgullo de Tamaulipas es la Laguna del Carpintero. Por eso, estamos construyendo un paseo peatonal a su alrededor, que contará con un malecón, un amplio puente sobre la laguna, el Jardín de las Artes, un recinto ferial y el pabellón ganadero. En la unidad deportiva de Tampico, se remodelaron siete canchas de frontón, una cancha de fútbol, la cual ahora cuenta con pasto sintético y una moderna iluminación, así como también gradas. También construimos 120 cuartos adicionales para familias de escasos recursos, así como tres parques, uno de Bienestar y dos de Bienestar y Paz. Pavimentamos más de 37 kilómetros en diversas colonias, así como en las principales avenidas de la ciudad. Entregamos más de 176 mil apoyos alimentarios. Y hemos beneficiado a más de 2 mil personas a través de microcréditos. Con más acciones en Tampico, Tamaulipas crece. Gobierno de Tamaulipas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!